Preséntate a cámara, por favor. Soy Luis Carlos, técnico del proyecto Terra Levis Masaf. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Estamos en la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, en este edificio tan bonito del siglo XVII. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué estamos aquí hoy? Es el elemento de mayor identidad de la Sierra de Ávila, y sitio de orgullo de pertenencia no sólo de los grajenses, de la gente de San Juan de Normo, sino también de los pueblos de alrededor que hay aquí. Es un sitio de peregrinación para todas las personas de la sierra y parte del Guayamles. Cuando estábamos aquí, cuando hemos llegado, habéis hecho una introducción a la zona y habéis comentado que hay algunas leyendas. ¿Hay algo especial de esta zona que nos puedas contar? Este sitio es súper especial. Aquí, justo en la ermita, nace un río, el río al mar, y ya ese simple hecho tiene mucha simbología. Probablemente, antes de este culto cristiano, hubiese un anterior pagano dedicado a la madre tierra o al culto de las aguas. Y tiene muchas leyendas. La primera en la que se asocia a su construcción, donde un pastorcillo se le aparece la virgen y le pide que construya esta ermita. O también historias relacionadas con el agua, como la del interior del pozo. No leyendas ni historias, sino que aquí la gente, las mujeres, para quedarse embarazadas, vienen a beber a este pozo que tenemos en el interior de la ermita de las fuentes. Realismo mágico. Y dentro del sopa, una pregunta obligada. ¿Nos quedamos? Claro que nos quedamos, nos quedamos y por mucho tiempo.